En 2016 se caracterizó por una gran cantidad de adquisiciones y deals a nivel internacional en el campo de Pharma. En este reporte de PharmaVis vamos a destacar uno en particular. El swap de activos realizado entre los franceses de Sanofi y los alemanes de Beringer y Ingelstein. ¿Por qué resaltamos este deal en particular? Porque sin duda traerá implicancias por las marcas locales que tienen un gran peso y que se intercambian con esta operación. El intercambio de activos implica que Beringer se quede con el negocio de salud animal de Sanofi y a su vez Sanofi incorporará las marcas de venta libre de los alemanes de Beringer. La marca clave que está en juego y que cambiará de tribuna es Buscapina, que era de Beringer y desde el 1 de enero del 2017 será de esta nueva compañía. Algunas de las marcas en ruedo de Sanofi son, por ejemplo, Bronquisedana, Dermicina, un grupo de marcas aunque de poco impacto en el mercado local. El 1 de enero del 2017 será clave. Seguirá Hernán Solé al frente de esta nueva empresa, pero los analistas especulan con que habrá recortes y despidos. Desde Farmavis, Cristina Troll, en Buenos Aires.